Fuerza Bruta Llegó la propuesta desde la Secretaría de Cultura de la Nación Cuando nos traen esto, fue como un, viste, primero un honor, viste, un orgullo Es decir, bueno, nos están eligiendo nosotros, que somos concretamente un grupo de teatro experimental, no tradicional Nos están eligiendo para algo muy importante, como es los festejos del bicentenario Y para algo que tiene que ver con lo histórico y probablemente con lo tradicional Pero nos eligen para que lo mostremos desde nuestra óptica Así que, digamos, la primera sensación fue esa Y después fue, bueno, ponernos a trabajar a ver en cómo mostrábamos eso Entonces, toda la primera etapa fue como de mucha ida y vuelta Entre la Secretaría de Cultura de la Nación y nosotros en cuanto a los temas Los temas a tocar Trabajamos con Felipe Piña para que nos asesore y hacer una lista De todos los, digamos, eventos relevantes de estos 200 años Primero empezamos como desde el núcleo, ¿no? Somos, Fuerza Bruta, somos cinco personas Trabajamos con una compañía de producción que llamo Sono Producciones Y a partir de ahí empezamos desde el núcleo Trabajamos con un ingeniero, un arquitecto Y después empezó a agrandar Más ingenieros, más arquitectos Para todo lo que era, ¿no? En cuanto a construcción, logística, de movimiento, etcétera, etcétera Y después empezamos a buscar este tema de cuánta gente necesitábamos, cómo hacerlo Por un lado nosotros no dimos notas, no hablamos del tema Porque había un pedido como no era necesario por ahí Era mejor mantenerlo en secreto Y, digamos, tampoco, digamos, se indagó mucho No se buceó mucho a ver qué se estaba haciendo Y se mantuvo de esta forma Y a mí me da la sensación como de que el efecto sorpresa Esto de que apareció de golpe Nadie se esperaba un acontecimiento de estas dimensiones Me parece que eso generó mucho más Digamos, el efecto sorpresa generó esta situación explosiva De que la gente realmente quedó fascinada Y obviamente nosotros también Porque, imagínate, para nosotros como artistas Llegar a la cantidad de gente que estaba en vivo viéndolo Y la cantidad de gente que lo estaba viendo a través de la televisión Fue como muy intenso Y atención Atención, porque este fin de semana La televisión pública va a poner en el aire El sábado y el domingo Desde las 3 de la tarde y hasta las 22 Un especial para revivir todo lo que ocurrió En el festejo del Bicentenario Habrá momentos para repasar los shows De rock, de tango, de folclore De canción latinoamericana Los desfiles de las provincias El de autos, el desfile militar Por supuesto, el desfile histórico final Con toda la gente de Fuerza Bruta No se lo pierdan Estará entonces en la pantalla de Canal 7 El sábado desde las 3 de la tarde El domingo también desde las 3 de la tarde Le llaman el 2x4